Hay una crisis a nivel mundial, una crisis en Puerto Rico, pero el actual gobierno ha agravado lo que es la situación fiscal en términos del gasto público, en términos de la imposición de tantos impuestos a la clase trabajadora, tantos impuestos a los pequeños y medianos comerciantes, a los empresarios de Puerto Rico, que cuando tú tienes un gobierno quebrado, un gobierno que no tiene crédito, son la única gente y persona que te puede ayudar. Esverate, ¿quién quebró el gobierno? ¿Qué te puede ayudar a repuntar una economía? ¿Quién lo quebró? La política pública que tienen es errática. ¿Quién lo quebró? No toma las cosas, según de quién vengan. Yo te voy a decir algo. No toma las cosas, según de quién vengan. No, no es que no se agiten rápido. La realidad del caso es la siguiente. Todos los gobiernos emitan deudas, guitarreños. Todos, todos. Ahora, yo me puedo parar aquí y decirte, ¿qué se hizo con la deuda que emite el partido. No pero existía ruta 66. Superacueducto Trenolubano Escuela del Siglo XXI Díganme ustedes a nosotros ¿Qué han hecho ustedes con toda la deuda? Él tiene, él tiene Dile, dile, jamón Está hablando de los noventa La realidad es una sola cosa Vamos a hablar, vamos a hablar de la administración Vamos a hablar de la administración Dame tres, dame obra, obra, ¿qué hicieron? Vamos a hablar de la realidad Una sola cosa, guitarrero Hay que tomar las cosas según de quien venga Gary, tú estabas el cuatreno pasado aquí Acuérdate, los aguacates, los mosquitos Esos son obras Los mosquitos allá eres hijo Esos son obras Pero mira, no te voy a interrumpir Tú fuiste parte de la pasada administración Vamos a hablar de la tuya Tú fuiste parte de la pasada administración Que fue la que dejó estar en la situación Que le digo una reforma contributiva a la gente Que hicimos escuelas del siglo XXI Que ayudamos a la gente a echar pa'lante Y resolvimos el problema que nos dejó Aníbala CB2 con tres, seis, 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 seis Esperate Esa es la obra, espérame Dime obra, el Partido Popular Si fueron tan buenos, ¿por qué perdieron las elecciones? Dime la obra Porque ustedes le metieron paquete por Ojo de Vinarria a la gente ¿Ah no? Lo cogieron que tendrá No, Gari Venga acá Cogieron de sangrano Pero, pero Gari Mira, guitarraño Le dijeron a la gente Le dijeron a la gente No vamos a tocar el retiro Ni se tire el maestro ¿Qué pasó? Cójelo ahí Cójelo ahí Le dijeron a la gente Te vamos a bajar el agua y la luz Le dijeron al hotel Que le iban a firmar el convenio ¿Qué pasó? vamos pero vamos vamos a discutir la gente mira yo no vine aquí a confesarte a te que la gente que los populares te digan una obra la gente a judiciar ya nosotros nos destruimos el país dígame una obra venga para acá una obra de esta administración de esta gente son buenos uno dos tres obras eh ayuda celestial no no espérate espérate mira la única obra que se pueda acreditar es espantio popular es la que va a ver están dos comediates nosotros vinimos esa es la obra esa es la única obra que puede haber popular un macabre si y van para un centro bellasarte es extraordinario y es nuevo el pueblo adjudica en cada uno de los municipios y el pueblo sabe la realidad 15 minutos mira Gary yo no vengo aquí yo no voy a estar peleando contigo voy a tratar de contestarte lo que tú quieres argumentar mira el pueblo adjudica allá el pueblo adjudica allá el pueblo adjudica allá y no necesites culpa tiene que haber algo encima que haya hecho Toñito Cruz a quien mencionaron a Toñito Cruz pues yo lo tengo en exclusiva aquí vienes Toñito Cruz vienes para acá vienes para acá esto no son como otros programas vienes para acá Toñito fuerte el aplauso alegría 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 aquí viene fuerte el aplauso Toñito gran amigo venga por aquí Toñito ese hombre es bravo mira como viene Toñito dígale a este caballero aquí tres obras para que respete mía o del partido popular del partido popular comunidades especiales sí, sí, comunidad especial pero no, ese no es el tema dos populares contra uno obras del partido no progresista que no estén manchadas con corrupción que no estén manchadas con corrupción no, no, pero aquí el tema, aquí el tema mira, vamos al grano que no estén manchadas que no estén manchadas yo lo que le estoy pidiendo a ustedes dos grandes amigos voy a decir una aquí está, tenga una, una, una ahí está ruta 66 Pedro Rosselló González Pedro Rosselló fue quien la detuvo la hizo Pedro Rosselló fue quien la detuvo ¿quién la hizo? ¿quién la hizo? la hizo sí la María Calderón bajo el partido popular ¿cuándo quiere que te traiga la prueba? ¿cuándo? ¿cuándo? mañana, el lunes, el lunes, el lunes, la semana que viene Pedro Rosselló la detuvo ¿quién detuvo esta obra? Pedro Rosselló, ¿tú te acuerdas que él dijo no más? no más ahí te dejó ese desastre exacto llegó Sila Calderón en el partido popular y la terminó para los disfruten Pedro Rosselló con esa misma cara van a ir a decirle a ustedes que voten por él pero mira se atreven a decir que la juta 66 es de Sila Calderón sencillo ¿usted puede venir mañana aquí? con la prueba ¿usted puede venir mañana aquí? mañana también pues mañana, yo vengo mañana bueno pues mañana señoras y señores porque esto continúa ahora, ahora para récord para récord llevamos media hora y no te pudieron decir la obra del partido popular mañana lo espero aquí mañana quien la paró y quien la hizo y Gary te espero aquí mañana para recibir esa noticia es más, ¿tú sabes a quién yo voy a llamar ahora? ¿a quién voy a llamar ahora? al arquitecto de todo eso que fue Carlos Ignacio Pesquera mañana Alegría, 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 me duele el pecho